Alicia, hace en place en busca del collar mágico de la sirena Ya disponible para comprar en preventa ¿A qué esperas? No te quedes sin él ¡Alicia, tía! ¡Sal de casa! ¡Sal de casa! Ya está roncando otra vez ¡Traigo limonada! ¿Alguien ha dicho limonada? Para eso sí que sale rápido, ¿eh? Toma, amiga, hidrátate ¡Ay, qué bueno! Pero, ¿por qué te preocupas ahí por mi hidratación? Porque estamos en Pascuas, ¡qué bien, qué bien! Y te necesito con energía Es verdad, Macarrona, sí, ¡qué ilusión! ¡Qué ilusión! Tía, Avatar World ha sacado un super... ¡Ay! ¡Ay, la leche! Me quedé sin amiga ¡Voy para allá! ¿Dónde está? ¡Madre mía, tía! Casi me he quedado sin vida ¡Qué peligrosas son estas calles! Como te iba diciendo, tía, que Avatar World ha sacado un super evento por Pascua Tenemos que encontrar los 12 huevos escondidos por toda la ciudad Y si los encontramos... ¡Tendremos un super regalo secreto! ¡Qué ilusión, tía! Oye, la limonada que llevas ha aguantado muy bien el golpe, ¿eh? Anda, es verdad Estoy harta de la furgoneta esa de los helados Me voy a poner delante para que se pare ya ¡Detente! ¡Muévase, por favor! ¡Hay la leche! ¡Que se ha parado! ¡Que se ha parado! ¿Y qué es lo que lleva esta furgoneta? A ver... ¡Wow! ¡Qué ricos! ¡Son helados, tía! ¡Me los llevo a todos! ¡Corre, corre! ¡Por nosotras, tía! ¡Así se habla! ¡Ay, qué rico! Y ahora sí Amigas, amigos ¿Queréis que Macarrona y yo busquemos los 12 huevos de Pascua? Así celebramos juntos la Semana Santa Y así también descubrimos qué es lo que sucede cuando encuentran los 12 huevos Dicen que Avatar World da un regalo super especial ¡Qué guay, tía! ¡Venga, amigos! Si queréis que nos busquemos, dadle todos a like a este vídeo en 3, 2, 1... ¡Bien! ¡Los mejores! ¡Siempre son los mejores! Bueno, amiga Vamos a empezar con el evento de los huevos de Pascua ¡Qué super regalazo de los creadores de Avatar World! ¡Mira, mira, tía! Vamos a reclamarlo No hay tiempo que perder ¡Mira, Macarrona! Es aquí Es aquí Aquí está la super cesta de Pascua Y mira ¡Qué mono! Viene con una diademita ¡A ver! ¡Me encanta! De conejita Estás monísima, tía Ahora yo seré limorrona Y tú conejitia Estás fatal, amiga Vamos a continuar Bueno, amigos Aparte de la diadema de conejito También viene esta cestita ¡Qué mona! Ahí podremos poner los huevos que encontremos ¡Sí! ¿Y esto qué es? A ver ¡Una tarjeta! ¿Veis, amigos y amigos? En el evento pone que tenemos que buscar 12 huevos de Pascua Y, por supuesto, colocarlo en la cesta Y una vez lo coloquemos en la cesta Nos darán un super regalo sorpresa ¡Pues no hay tiempo que perder! Amigas, amigos Por cierto Si sabéis dónde podemos encontrar a la diadema de los huevos de Pascua Por favor, ponédnoslo por comentarios ¡Sí! Eso nos ayudaría un montón ¿Por dónde empezamos, Macarrona? ¡Ya sé! Empecemos por el centro comercial Así si por lo menos no encontramos huevos Me llevaré un ocito guapo ¡Ya hemos llegado, tía! ¡Corre, corre! ¡Hola, buena señora! Verás, estamos buscando unos huevitos de Pascua ¿Sabe usted si por aquí hay alguno? Pues sí Por aquí hay Pero no se lo digáis a nadie Ya se lo está diciendo a alguien ¿Es verdad? Pues os diré más Está justo por esta sala Os daré una pista Está al lado de algo verde Macarrona Lo tienes tú Lo tienes tú, ¿verdad? Lo sabía desde el principio Ha dicho que está al lado de una cosa verde Y tú eres verde Seguro que lo tienes guardado Era un plan malvado que habías planificado desde el principio Ya te lo querías llevar tú todo ¿Es verdad? Que no, tía Qué dramática Que yo no tengo nada Te lo juro Venga Vamos a buscar el lado de algo verde A ver, por aquí No, por aquí no Es verdad, amiga Es verdad Tú no lo tienes Está ahí Está ahí ¡Corre! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Tía Esto es súper emocionante Totalmente, tía Me emociona más que comer tomatito a la plancha Y eso ya me emociona Amigas Amigos Dejadnos por comentarios Donde podemos encontrar el siguiente huevo de pascua Sí Os leeremos Tía ¿Qué hacemos aquí? Macarrona Una suscriptora me ha dicho que aquí hay un huevito de pascua Tenemos que encontrarlo Leilololaylule Leilololaylule Lechujín Estoy a tus pies Pachun, pachun ¡Eso es mi macaroni! ¡Dalo todo, reina! Madre mía Qué sudor es con esto de bailar Chanan, chan, chan, chan Macarrona Mira, aquí está el huevito Es mío ¡Eh, espera! Lo siento Lo encontré yo antes Por favor No necesitamos para decirle a nuestras amigas y amigos dónde están Si no, no podremos obtener el súper regalo secreto No, no, lo siento Chicas ¿Habéis visto ese mosquito con cara de elefante? ¡Corre, Lidia, corre! Ya tenemos otro huevito, tía ¡Qué bien, qué bien! ¿Dónde podemos buscar el siguiente? Vamos a preguntarle al señor cremoso A lo mejor en su panadería se ha escondido alguno Vale, vamos Ya estamos, ya estamos ¡Qué ilusión! A ver si encontramos uno por aquí ¡Hola, señor cremoso! Alicia, macarrona ¿Qué os trae por aquí? Verás, señor cremoso Estamos buscando los doce huevos de pascua ¿Usted ha escondido uno por su pastelería? ¿O los creadores de Avatar World? ¿Sabe algo? Eh, sí Pero no puedo decir nada Si no, me despiden ¡Por favor! Es súper importante Sí, a cambio le pagaré un mes de suscripción a su programa favorito Pasteleros Extremos Este mes es la edición especial ¡Ay, ay! ¡Contentador, por favor! Vale, está bien Pero no se lo digáis a nadie, eh Si se lo contáis a alguien me pillarán y me despedirán ¡Hecho! ¡Corred! ¡Id a la izquierda! Lo encontraréis allí Somos unas artistas de la manipulación ¡Está aquí, amiga! ¡Mira! ¡Qué guay! ¡Tenemos otro! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Somos los mejores! Se nos da genial esto de buscar huevos Amigas, amigos No olvidéis dejarnos por comentarios Donde podremos encontrar el siguiente ¿De mientras podríamos ir a la guardería? ¿A la guardería? ¿Qué se te ha perdido por allí? Pues a Maca Acabo de recordar que la dejé allí hace tres días No he vuelto a por ella, pobrecica ¡Hola, Maca, cariño! ¡Hombre! ¡Ya era hora! Me estaba haciendo amiga hasta de las plantas ¡Macarrona, mira! ¿Has visto eso? Es el huevo de Pascua Sí, pero es mío ¡Maca, danos eso, por favor! Nuestras amigas, amigos No necesitan saber cuál es el regalo final Del evento de Pascua Vale Pero solo se me lleváis con vosotras ¿Qué hacemos, tía? Vale Venga Te llevaremos con nosotras, Maca ¡Bien! 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 ¿Has oído eso, gatito? ¡Qué bien! Aquí tenéis ¡Bien! ¡Cambia, cambia! ¡Somos unos cracks! Ya llegan más de ver a ese huevito que a mí Hola, tías ¿Qué hacéis por aquí? La verdadera cuestión es ¿Qué hacéis vosotras por aquí? Si es festivo Lo sé, tías Sabemos que es Pascua Pero Patatona y yo necesitamos aprobar el examen del martes Así que nos hemos quedado a estudiar un poquito ¡Vaya rollo, tías! Tías ¿Ya que habéis estado por aquí? ¿Habéis visto por casualidad un huevito de Pascua? Estamos buscando uno por la escuela Creo que he visto uno por estas taquillas Lo he visto mientras me comía mi bocata de chorizo A ver, a ver ¿Dónde estás, huevito? Aquí no ¡Aquí está! A la hucha ¡Bien! ¡Cambia! ¡Hola! Nos alegramos mucho de que hayáis encontrado el huevo Pasadlo genial Ellas no van a pasarlo tan genial Amigas, amigos Nos acabamos de enterar que en esta tienda de zapatos hay otro huevo de Pascua Por favor, escribidnos por comentarios cuando lo veáis Decidnos dónde está, por fin ¡Sí! ¡Aquí está! ¿Justo dónde nos habéis dicho? A la saca ¡Aquí hay otro huevo, chicas! ¡En la piscera! ¡Qué bien! ¡Aquí hay otro! ¡En la heladería! ¡Qué buen sitio para guardar cosas! ¡Y aquí hay otro! ¡Mira, qué bonito! ¡A la cesta, hija! ¡Toda la cesta! Vale Esto también Y esto también Y esto también Y esto también ¡Se lo había dicho huevo, hija! Me has dicho todo a la cesta Todo es todo Es verdad A la cesta ¡Pagalitia! ¡Sue buena! ¡Mira calestillos! ¡Un huevo con el huevo! ¡A la cesta! ¡En el supermercado! ¡Ya queda menos! ¡Ya queda menos! ¡Mira, Alicia! ¡Mira! ¡Aquí está el otro huevo! ¡Devuélveme a mi hijo, por favor! ¡Ahí la leche! ¡Ah! ¡Macarrona, tía! ¡Que te has llevado el huevo de una serpiente! ¡Qué huevo está aquí, tía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Anda sin moverme! ¡Guau! ¡Pues mira, mira! ¡La furgoneta no la conduce a nadie! ¡Madre mía! ¡Vaya barra de locos! ¡Mira, tía! ¡El último huevo está allí! ¡Ay, la leche! ¡Me tengo que subir allí! ¡Me dan miedo las alturas! ¡Venga, tía! ¡Demóstrele a las amigas y a los amigos quién eres! ¡Pachú! ¡Ay! ¡Ay, la leche! ¡A qué mala hora! ¡A qué mala hora! ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Esa es mi amiga! ¡Si se cae, no me hago responsable! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡No, una pera no! ¡Ay, la otra no! ¡Madre mía! ¡Y este! ¡Bien! ¡Lo conseguí! Amigas, amigos, ha llegado el momento Vamos a dejar todos los huevitos en la super cesta Y vamos a descubrir juntos ¡Qué regalos de orpresa contiene este super evento! ¡Sí, amigas y amigos! ¡Contad con nosotras por comentarios! Un huevito Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y Doce ¡Guau! ¡Tía, qué pasada! Amigas, amigos, mirad lo que trae Es un pastelito de chocolate ¡Y suelta conejitos! ¡Qué monos! ¡Mirad! Sueltan un montón de huevitos ¿Y cómo ha hecho el conejo? Ah, vale Sueltan más cosas aparte de huevos ¡Mirad qué chulo! ¡Buenísimo! También trae una cestita super mona de flores ¡Qué chula! Es buenísima para nuestra casa Unas zapatillitas de conejo ¡Me encantan, amigas y amigos! Por fin tenemos unas zapatillitas gratis de conejito Y también trae... ¿Una laparita? ¡Sí, amigas y amigos! ¡Una laparita! ¡Chulísima! Y por supuesto tendremos todos los huevitos de pascua ¡Y esto para nuestra casa! Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigas y amigos Espero que os haya encantado este super evento de pascua La verdad es que a nosotras nos ha flipado ¿Vosotros habíais encontrado ya todos los huevos? Por supuesto no puedo irme sin antes enviarle un saludo super especial A Noah, Gina y Laya del usuario Franius1 Ya sabéis, chicas, que yo también os quiero Gracias por comentarme siempre También vamos a enviarle un super saludo A Maya y a su hermanita Sara ¡Os mando un abrazo y un super beso! También vamos a enviarle otro super abrazo A AimeeContrerasisiano417 ¡Qué mensaje tan bonito, por favor! Y a Reggie, también vamos a enviarle un abrazo y un saludo ¡Un besito preciosa! No olvidéis darle like y suscribiros si os ha gustado este vídeo Estamos haciendo estrenos todos los días Activar la campanita de notificación Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!